Todo lo que hago es por ti Todo lo que tengo me lo has dado Todas tus palabras son de amor Mi único refugio son tus brazos Todos mis deseos son de ti Todo en mi presente y en mi pasado Todo lo que quiero es darte amor Todo lo que sé es que te amo Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor En tu vacío Me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado, no podré sufrir En tu vacío Todos mis recuerdos son de ti Todo mi presente y mi pasado Toda mi ilusión es verte reír Y pasar las horas a tu lado Nada me ha inspirado como tú Nadie me dio tanto sin pedir Nadie me ha querido Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor En tu vacío Me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado, no podré sufrir En tu vacío Te quisiera suplicar y no sé a dónde ir Para acabar con este absurdo y traerte a mí En el abismo de esta ausencia solo encuentro amor En tu vacío Yo no Yo no Yo no